En este video te voy a enseñar un método muy sencillo, si, y este método es muy, muy fácil para que puedas ganar unos cuantos miles de dólares directamente a tu cuenta de Paypal Así que vamos a ir directamente con este método, si que este método es muy sencillo, muy, muy fácil es este método Lo único que tenemos que hacer es entrar a sitios web, si, por simplemente entrar a páginas web nos van a estar pagando dinero a nuestra cuenta de Paypal Como puede ser, es un método muy sencillo que creo que cualquier persona podría estar haciendo esto Y mira, como puede ser, aquí está, mira, tienes algunos ejemplos Estas personas ya están ganando dinero con este método Por ejemplo, mira, esta persona, por simplemente haber entrado a Amazon, ya ganó dinero Por ejemplo, esta otra persona, por simplemente haber entrado a Etna, ya ganó dinero Simplemente es entrar a sitios web, te van a dar, entras de sitio web Tú simplemente entras y listo, por eso te van a estar pagando dinero Como puedes ver, es un método muy sencillo, muy fácil, es extremadamente sencillo Simplemente es entrar a sitios web y por eso vas a recibir dinero Y recuerda que este método es totalmente gratuito, no, no tenemos que invertir absolutamente nada Este método es 100% gratis Y simplemente por eso vas a estar recibiendo dólares americanos Y si dices, Jesús, ¿cuánto dinero me van a pagar? Bien, en su sitio web dicen que te van a pagar hasta 90 dólares por cada sitio web que ingresas Pero la realidad es que, bueno, vas a recibir varios pagos de 5, 10, 15 hasta 20 dólares Que es lo que más abunda Pero bueno, en sí puedes ganar hasta 90, pero lo que más abunda son pagos de 20, 15, 10 y 5 dólares por cada sitio web que tú entras Ahora, imagínate repetirlo esto una y otra y otra y otra Y hacerlo con muchos sitios webs, ya podrías estar ganando unos cuantos miles de dólares a tu cuenta de Paypal Ahora bien, mira, quiero que sepas esto Esto, por ejemplo, son las empresas que están asociadas, son los clientes de este sitio web Y sí, ahora mismo te voy a revelar el sitio web para que tú ganes dinero por simplemente entrar a páginas web Pero antes quiero mostrarte esto, que es importante que sepas, mira, son las empresas que están asociadas Como puedes ver, mira, está Coca-Cola, que es una empresa muy grande Y las demás empresas que están asociadas con este sitio web Así que aquí puedes tener la seguridad de que este sitio web sí o sí te va a pagar por simplemente estar entrando a páginas web Mira, incluso Microsoft, Trivago, BBVA, Google, Dunkin' Donuts Esas empresas muy grandes son socios de esta empresa, de este sitio web que te va a pagar por simplemente haber entrado a páginas web Comper es una empresa que ya está asociada con empresas grandes Mira, incluso con Tritad Beershot, con Canon, con empresas muy grandes Así que este método es muy bueno para ganar dinero acá en internet a tu cuenta de Paypal Ahora bien, una recomendación que te quiero dar es que no omitas ninguna parte del video y te quedes hasta el final Para que puedas entender con claridad cómo aplicar este método Y sí o sí puedas ganar dinero con este grandioso método que ahora mismo te voy a revelar Ahora bien, mira, justamente aquí están los pasos, mira El primer paso es registrarse, simplemente te vas a registrar, registres y ganas dinero Completa el formulario breve y fácil de esta página y únase a nuestra comunidad global de probadores de usuarios Interactuar con una aplicación web o móvil, sí, puedes hacerlo en tu teléfono móvil también Otro tipo activo y digital, expresa sus pensamientos o emociones Vos alta mientras lo hace y responde algunas preguntas Usar el truco es divertido, sí A ti simplemente te van a entrar a sitios web Simplemente tú vas a escribir por chat qué te parece el sitio web Vas a responder las preguntas o por videollamada Tú puedes escoger, ahora recuerda, si es por voz o videollamada te van a pagar más dinero Si es por chat te van a pagar menos dinero, solo te van a pagar 5 dólares, varios pasos de 5 dólares Así que yo te recomendaría que escogas la opción de videollamada O llamada para que te paguen más Pero también puedes escoger la opción de chat que en Buenos Aires serían 5 dólares Pero bueno Y ahora el tercer paso, reciba su pago a través de Paypal Como te dije, una vez más se han probado los resultados de la prueba Dependiendo del proyecto de prueba, un usuario puede ganarse 5, 10, 15, 20 dólares u otras cantidades Algunos de nuestros proyectos pagan hasta 90 dólares Sí, vas a poder ganar hasta 90 dólares por entrar a un sitio web y probarlo Pero lo que más aún no son pagos de 5, 10, 15 y 20 dólares Ahora bien, este método que te estoy revelando, que ahora mismo te voy a mostrar la página Tiene unos requisitos, sí, tiene unos requisitos que tienes que cumplir Así que estén muy atentos a los requisitos Ya que si tú cumplas estos requisitos, rápidamente aplica este método Termina de ver el video completo, entiéndelo muy bien Y aplica este método, que este método te va a funcionar Y si no cumplas con los requisitos, bueno, este método no es para ti Bien, vamos con los requisitos Y bien, un requisito indispensable, muy importante que sí o sí debes tener Es un teléfono móvil Sí, sí o sí tienes que tener un teléfono móvil Ya sea teléfono móvil, o también puedes hacerlo en la computadora o en tu tableta Pero es muy importante que tengas un dispositivo, un uno Ya sea teléfono móvil, o computadora, o tableta Pero sí o sí tienes que tenerlo Ahora bien, otro requisito muy importante es que tengas internet Sí tienes que tener internet Tienes que estar disponible en internet Porque te van a enviar los mensajes Te van a decir, por ejemplo, hoy día, antes del sitio web Por ejemplo, horas más tarde, o otro día, entras del sitio web Tienes que tener una conexión a internet para rápidamente ver sus mensajes Y entrar al sitio web cada vez que ellos te indiquen, ¿no? Ellos te digan, por ejemplo, María, entras al sitio web Juan, entras al sitio web Pablo, entras al sitio web Y tú tienes que ingresar a ese sitio web cuando ellos se lo mencionen Así que tienes que tener internet Tienes que estar conectado, estar atento a los mensajes que ellos te manden Y algo muy importante, tienes que tener Gmail Sí, porque los mensajes los vas a recibir por Gmail Por correo Gmail Si tú tienes una cuenta de Gmail Quérate una cuenta de Gmail Que crearte una cuenta de Gmail es totalmente gratis Así que, simplemente esos son los requisitos Ahora otro requisito muy importante Que tengas que tener tiempo, sí Ahora bien, esto en el sentido de que No, no creas que te va a tomar mucho tiempo Sí, te va a tomar muy poco tiempo Pero tienes que tener el tiempo en estar atento Atento a los mensajes que te mandan Ya que te van a mandar y te van a decir Por ejemplo, ahora mismo quiero que entres a este sitio web Si tú el mensaje lo ves de acá a una semana O de acá a un mes Y recién entras a ese sitio web Ya va a estar cerrado Y no vas a poder ganar dinero por entrar a ese sitio web Así que apenas tú recibas un mensaje a tu correo electrónico Rápidamente entras a ese sitio web Pruébalo y gana dinero por eso ¿No? Recuerda, tiene que ser Y no puedas hacerlo esperar mucho tiempo Tiene que ser de la forma rápida Ahora bien, algo también que es indispensable Muy bueno O sea, muy importante Que tienes que cumplir Es que tienes que ser honesto Si tienes que ser honesto Porque ellos te van a decir Entres a ese sitio web Y te van a decir Este botón funciona Por ejemplo, esta página está cargándote Tienes que ser honesto Tienes que probar de verdad Y dar una respuesta correcta Ya que si ellos descubren Que tú no estás siendo honestos O supongamos que dices algo Y no ves Te van a cerrar la cuenta Y ya no vas a poder ganar dinero Así que por favor Hazlo esto con claridad Toma mucha atención Que funcione el botón De unas buenas respuestas Para que puedas seguir ganando dinero fácil ¿No? Ya que si algo Cometes un error Y no dices la verdad Te van a cerrar la cuenta Y no volverás a ganar dinero Ahora bien Otro requisito también Es que tienes que tener mínimo 16 años Si, si tienes más de 16 años O 16 años Puedes aplicar este método Pero si tienes menos de 16 años No puedes aplicar este método Recuerda que mínimo son 16 años Para este grandioso método Mira, como puedes ver Aquí está Mira, nos vamos a registrar Como puedes ver Aquí está Mira Confirmo que tengo 16 años O más Sí, es un requisito muy importante Si o si tienes que tener 16 años O más Si tienes menos No vas a poder aplicar este método ¿No? Como puedes ver Aquí mismo ellos te lo indican En el sitio web Mira Ahora bien, mira Quiero que veas esta parte de acá Aquí en el sitio web Tú puedes ver ejemplos Ejemplos de por ejemplo Cómo ganar dinero Probando estos sitios web O aplicaciones En lo que es el escritorio En lo que es tu computadora Incluso también lo puedes hacer En tu teléfono móvil Sí, puedes hacer en tu teléfono móvil Ver ejemplos de cómo Podrías estar haciendo Qué estarías haciendo Para ganar dinero ¿No? Aquí puedes ver ejemplos En su página web Y bien Si dices Jesús ¿Y cómo es exactamente Que esto funciona? ¿Cómo funciona? Venga Aquí justamente te lo explican Mira Le gustaría que le pagáramos A tiempo parcial Por comprobar la usabilidad De las aplicaciones O un sitio web Mientras realiza las pruebas Desde casa En su propio tiempo Siempre que esté libre Ahora puede hacerlo Participando en pruebas de usuario O proporcionando sus comentarios O sugerencias Bien, como te dije Simplemente tú vas a entrar al sitio web Comentas tu experiencia Y por eso te van a pagar dinero Y si haces videollamada Te van a pagar incluso más dinero ¿No? Como puede ver acá Dice Mira Su trabajo Consistirá en completar Una serie de tareas E instrucciones Mientras interactúa Con prototipos O sitios web De producción O aplicaciones móviles O visualiza comerciales De video U otras interfaces De usuarios digitales Mientras expresa La voz alta De sus pensamientos Emociones Críticas Sugerencias Y mientras responde Algunas preguntas Tú vas a recibir 5, 10, 15 O incluso hasta 20 dólares Por cada sitio web Que tú pruebes Sí Esos son los pagos Que tú vas a estar recibiendo Y recuerda que Esta aplicación La puedes encontrar En Play Store Sí Así lo vas a encontrar En Play Store Con este nombre Y con este logo Así rosado Así lo vas a encontrar En Play Store También lo vas a encontrar En App Store Si eres una persona Que tiene un iPhone Puedes encontrar La aplicación En tu App Store Simplemente te lo vas a descargar Y vas a estar muy próximo A ganar dinero Con este método Ya que este método Es muy sencillo Como puedes ver Simplemente es entrar A los sitios web Y por eso te van A estar pagando dinero Y mira Si dices cosas ¿Y cómo es el sitio web? Bien Así es como lo usa el sitio web Esta es la página principal Y recuerda que lo vas a buscar Con este nombre El nombre es UserLitics Este es el nombre Que vas a ingresar Simplemente buscas en Google UserLitics Le das clic A primera en base Y vas a caer acá Otra opción que puedes hacer Es buscar en la URL UserLitics.com Y vas a entrar aquí Al sitio web Este es el sitio web Con el cual nosotros Vamos a usar Para ganar dinero Por hacer pruebas Por haber entrado Por entrar a aplicaciones A páginas web De una forma muy sencilla Bien Una vez que tú estés En este sitio web Lo que tienes que hacer es esto Vas a darle clic Aquí donde dice Registro de probador Ahí le vas a dar un clic Justamente para registrarnos Y porque nosotros Vamos a ser probadores Recuerda que esta página Gana dinero Porque es intermediario Esta página conecta A gente que quiere ganar dinero Probando sitios web Y conecta a empresas grandes Que quieren que gente Le pruebe sus sitios web ¿No? Así que esta página De UserLitics Es el intermediario Y por eso gana dinero UserLitics Porque conecta Estas dos personas ¿No? Personas, empresas grandes Que quieren gente Que pruebe sus sitios web Y personas comunes Como tú Como yo Que queremos ganar dinero Por simplemente entrar A páginas web Así que UserLitics Gana dinero de esta forma ¿No? Conectando a estas dos Tipos de personas Y claramente a nosotros Nos da un porcentaje De las ganancias ¿No? Que es por simplemente Entrar a sitios web Ahora bien Recuerda que tú le vas a dar Clic acá Le vas a dar clic Donde dice Registro de probador Ahí le vas a dar Un clic Y una vez que tú le des clic En registro de probador Te va a aparecer esto Bien Como puedes ver Esos justamente Aquí están los pasos Como te dije El primer paso Regístrate y gane dinero Segundo paso Interactúa con la aplicación móvil Y tercer paso Recibe tu dinero A través de Paypal Si te van a pagar por Paypal Si no tienes una cuenta de Paypal Créate una cuenta de Paypal Ya que este es el método De pago que te van a hacer ¿No? Y créate una cuenta de Paypal Es totalmente gratis Pero bien Aquí tú te vas a inscribir Solo vas a colocar Tu correo electrónico Recuerda colocar aquí Tu Gmail Vas a aceptar Que tienes 16 años o más Aceptas los términos Y condiciones Y le das clic aquí En inscribirse Ahí le vas a dar un clic Listo Por haber hecho esto Ya estás inscrito Y estás muy cerca A ganar dinero Por simplemente Entrar a páginas webs Ahora bien Mira Quiero que veas En esta parte de acá Con ver Estas son las personas Mira Que están entrando a páginas webs Tú simplemente vas a hacer esto Puedes estar en tu celular Simplemente entras a las páginas webs Haces videollamadas Que te vean el rostro Tú simplemente vas a hablar Comentas la página web Por eso te van a pagar 20 dólares 15 dólares O hasta 90 dólares Ahora recuerda usar Hacer esto Lo que es videollamada Ya que te van a pagar más Y es una forma sencilla Recuerda que es muy sencilla Este método Simplemente es comentar Y ellos te van a preguntar Este botón por ejemplo Que está acá ¿Funciona? Tú por ejemplo Lo vas a probar Y vas a decir Sí, sí funciona O por ejemplo No, la página me está cargando lento No me está cargando rápido Por ejemplo Este botón No, le doy click Pero se va No me está funcionando O por ejemplo Este botón sí me funciona muy bien Me carga muy rápido Tú simplemente vas a hacer tus comentarios Vas a hablar De tu experiencia en ese sitio web Y por eso te van a estar pagando dinero Y hay mucha gente Como puedes ver Mira Aquí hay mucha, mucha gente Que ya está ganando dinero Con este método Y mira Hay mucha gente Mira que está entrando a muchas páginas Mira, es otra página Por ejemplo Mira, como puedes ver aquí está Que ya Por simplemente entrar a esta página Y por haberle probado Esta chica ya ganó dinero Hay mucha gente Que está ganando dinero Con este método Por simplemente Haber entrado a páginas web Mira Simplemente entrar a páginas web Comentar un video Incluso que le manden ¿No? Es una página web Que por ejemplo Tiene videos Como puedes ver Este método es muy sencillo Ya hay mucha gente Que gana dinero Justamente por este método Por simplemente Entrar a páginas web Y probarlos Ahora bien Una recomendación muy importante Que tienes que hacer Para que puedas ganar dinero En esta página web Esa es la extensión Mira Desjárgate esta extensión Entra lo que es Chrome Webster En Google simplemente Pones Chrome Webster Y te vas a descargar Esta extensión Checker Plus Para Gmail Muy importante Que te descargues Esta extensión Y que al tu descargarte Esta extensión Te vas a ganar Mucho más dinero Y si esas cosas ¿Por qué? Porque ellos te van a enviar Un correo electrónico Y al tu tener esta extensión Rápidamente Aquí en la parte de arriba De tu computador O en tu celular Vas a ver rápidamente Las notificaciones Cuando te manden Un correo electrónico Userlytics Y recuerda estar atento Porque Userlytics Esta página Tiene mucha gente Que quiere ganar dinero Probando sitios web Para que una empresa Mande y dice Userlytics Yo quiero que gente Pruebe mi sitio web Por ejemplo Requiere a mil personas Que prueben mi sitio web Y voy a pagarles Le paga dinero a Userlytics Userlytics dice bien Le manda el correo A su base de datos Y listo De toda la base de datos Que tenga Los primeros mil Que ingresen Para probar el sitio web Van a ganar dinero Por probar ese sitio web Ahora Si tu Tu correo electrónico Lo revisas Luego de que por ejemplo Pasaron los mil Lo revisas de acá una semana De acá más tiempo Y ya está ocupado No vas a poder ganar dinero Así que muy importante Que estés atento A tu bandeja de entrada Cuando les envíen Un mensaje de prueba Rápidamente aplícalo Ya que recuerda Que así como tú Hay mucha gente Que está con este método Que les gusta ganar dinero Hay mucha gente Mucha gente Porque como puedes ver Es un método muy sencillo Muy fácil Que cualquier persona puede hacer Así que muy importante Que te cargas esta extensión Ya que esta extensión Te avisa Cuando te mandan Un correo electrónico Te avisa de manera rápida Y tu puedes incluso Configurarla Para que ese mensaje De Userlytics Especialmente Cuando te den Especialmente El mensaje de ellos Rápidamente Puedas ingresar Apliques Vayas a su página web O vayas a su aplicación Y rápidamente Ganes dinero Y bien Como puedes ver Es un método muy sencillo De ganar dinero en internet Muy fácil Por simplemente Entrar a páginas web Y bien Hasta acá fue este video Si te gustó Te invito a que visites Mi blog Este es AvellanedaJesúsBlog.com Y si dices Jesús ¿Dónde está tu blog? Mi blog lo encuentras En la descripción De este video Y bien Hasta acá fue este video De YouTube Y ya nos estamos viendo En el siguiente